Estamos de regreso. En el caso de San Miguel Allende, los tres niños muertos, asesinados en un operativo policial, de lo cual se está acusando al padre de los propios niños, sigue arrojando situaciones que no parecen normales en un proceso como los que se llevan a cabo ahora en la justicia penal de tipo adversarial o acusatorio. En la línea telefónica está el abogado José Luis Vargas Ramírez, quien iniciara este caso como defensor de Antonio Luna y de Juana Luna. Posteriormente fue desplazado del caso. Él continúa llevando la representación del dueño de la finca donde ocurrieron los hechos. Abogado, gracias por tomarnos la llamada. ¿Sí, bueno? Sí, bueno. Sí, licenciado. José Luis Vargas. Sí, ya lo escucho bien. Oiga, pues decimos que siguen pasando cosas como extrañas en este proceso. La forma en que fue recabada la declaración de Don Pollo, como se le conoce, ahorita usted me va a recordar su nombre, el dueño de la finca. Cipriano Sánchez Zavala. Cipriano Sánchez Zavala, correcto, se lo agradezco mucho. Esta no fue muy, digamos, normal o convencional como el proceso marca, ¿no? Ajá. Lo que yo le puedo comentar es que, pues, nos parece, la declaración que le tomaron al señor Cipriano, a Don Pollo, para más comodora, este, tardó mucho tiempo. Y nosotros pensamos que es bastante intrascendente, tanto tiempo, porque, así como ustedes ya lo refirieron muy bien en la página de su medio digital, sí, efectivamente, los juicios orales, pues, son más, tienen más celeridad y no es necesario que los testigos se pongan, imagínense, ante un juez de juicio oral, pues tantísimo tiempo. Entonces, pues, el hecho de que le hayan tomado su declaración con tal amplitud o con tal tardanza o tomando tanto tiempo... Casi dos meses después de los hechos. ...es falta de táctica en ese sentido, ¿no? Oiga, a ver, él acude a una diligencia por su propio interés a San Luis de la Paz, que es saber qué va a pasar con su finca que sigue, bueno, pues, presintada y ocupada por la policía, ¿no? Por el Ministerio Público. Nosotros hicimos una petición formal, por escrito, al juez de la causa, ya que, bueno, ante él, le hicimos saber, usted es el que convalidó y convalida los actos de la autoridad que es en el Ministerio Público, porque, pues, son las dos autoridades. Y el juzgado nos contestó que era cuestión de la Procuraduría de la Fiscalía. Por tal motivo, hicimos ese mismo requerimiento a la Fiscalía, de que nos hicieran saber, pues, los límites exactos o que nos precisaran las áreas con metros y centímetros y todo lo necesario para seguridad jurídica de mi cliente, pues, que nos digan qué es lo que está asegurado y cuánto tiempo va a perdurar más. Porque el señor Cipriano está preocupado por las plantas de ese lugar, por los perros que tiene ahí, bueno, que es necesario, ¿verdad? Y que no les ha podido dar de comer, escondidas, ha tenido que hacerlo, y por esa indeterminación que tiene la Fiscalía. Y a eso acudimos nosotros a la Fiscalía de Litigación, que es quien lleva el asunto y que, pues, debe de cuidar las medidas que se dictan en el proceso. ¿Y esto en San Luis de la Paz? En San Luis de la Paz. Y de ahí, bueno, querían tomarle su declaración. Y en ese momento, cuando lo único que fuimos nosotros era preguntarle, pues, que nos dieran consultas. Dígame algo, licenciado. El procurador habló de que había sido citado el señor Cipriano Sánchez. ¿Ustedes tienen referencia a ese citatorio? No lo escuché, no lo escuché, por favor. El procurador ha dicho que ya había sido citado Cipriano Sánchez. No, no, no. ¿Nunca lo habían citado? No, no. No quisiera contradecir lo que menciona el procurador, pero no, eso no es cierto de ninguna manera. Nunca fue citado. Nosotros, personalmente, fuimos voluntariamente a preguntar. A ver, ¿y luego lo retienen y da una declaración por cinco horas? Ajá. ¿Qué tanto tenía que declarar? ¿O por qué lo interrogaron tanto tiempo? Bueno, pues, los hechos nada más. Él refirió lo que es necesario. Por eso le comento, muy concreto, ¿no? Bueno, él no estuvo en el lugar de los hechos. Él se enteró posteriormente. Él rentó la finca a unas personas. El lugar es separado de donde fue la intervención de la policía, de las llamadas, fue en un lugar. Y el fallecimiento de los niños fue en otro lugar diverso. Sí contiguo, parte de la finca, pero no tenía nada que ver el que el señor Antonio, el imputado ahora, haya tenido que ver con la balacera que hubo anterior al hecho que todos conocemos. Oiga, ¿sí las personas a las que les rentó el señor Cipriano tenían algún tipo de problema con la justicia que los policías acudieron ahí a investigarlos? No, 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 señor. No lo podemos saber porque yo se lo comento. ¿Pero le preguntaron de eso? Ah, no, no le preguntaron. ¿No le preguntaron nada? No, nada de eso. ¿Y de las llamadas que recibió de parte de Antonio y de Juana? Sí, pues sí, porque él mismo lo refirió ya varias veces. ¿Por ejemplo, le pidieron su celular? No. Tampoco. Su celular normal, no. Digo, si es raro, ¿no, abogado? Es bastante, bueno. ¿Usted ha llevado otros casos en el nuevo sistema penal acusatorio? No lo escuché, no. ¿Usted ha llevado otros casos en el sistema penal acusatorio? Sí, señor. ¿Y había visto un comportamiento como este que ha ocurrido en este caso? No. Por ejemplo, le pregunto algo, la filtración de la declaración de Antonio Luna a un medio de comunicación en León, ¿a usted qué le parece en lo personal? No perjudica en nada, ¿eh? Esa es la verdad. No perjudica en nada. ¿Al proceso? Al proceso, no. No, sí, ese es en esencia, no perjudica. Perjudica cuando estás señalando tú algún hecho, cuando estás hablando mal de alguna persona o dando información que sí interpezca la investigación, pero en este caso no. No, no, no. El hecho de que se haya mencionado que el señor ya declaró, bueno, pues no afecta al proceso y mucho menos a la presunción de inocencia del señor Antonio. Bueno, no lo tomaron así las autoridades de Guanajuato que de inmediato respiraron tranquilos y dijeron, ya ven, nosotros lo habíamos dicho y que era así. Como que estamos entendiendo mal el nuevo proceso, ¿no? El nuevo sistema de justicia penal, creo yo. ¿Qué va a seguir para don Cipriano? ¿Con esto ya él cumple cualquier compromiso que tuviera con el proceso? ¿Ya no será necesaria su presencia más? No, no, a menos, y fue lo que yo le comenté a Cipriano, a menos que la defensa de la Cipriano lo requiera. Correcto. O que la Procuraduría lo quiera ofrestar como prueba de acusación, pero si no tiene mucho que decir don Cipriano, pues no. ¿No hubiera sido más conveniente la declaración que fuese delante del juez? Lo que pasa es que si es necesario, en el nuevo sistema, si es necesario vertir una declaración, ya va a ser en el juicio oral. Digamos, las cinco horas que pasó ahí no tiene ninguna validez legal. Pues no, por eso le comento. Muy bien. Sí, así como usted lo señala, es un poquito raro, o es un, denota un actuar un poquito ineficaz de la, del trabajo de la Procuraduría. En un caso tan, pues tan sonado y tan notable como este. Abogado, pues yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. No sé si usted quiere agregar alguna cuestión más. No, no, quisiera agradecerles, porque están, veo que están bastante bien atentos a este, a este asunto, porque sí, lo que me decían ayer unas señoritas, bueno, todos tenemos derecho a la verdad. Claro. Eso a la justicia. Pero una justicia un poquito más eficiente, ¿no? Y más eficaz, y creo que... No, y bueno, y en un caso donde mueren tres niños inocentes, yo creo que sí, la sociedad en general reclama una total transparencia del proceso, ¿no? Claro. Eso es, y que pedimos nosotros seguridad jurídica también, ¿no? Porque... No le dijeron cuándo le van a regresar a la finca. No nos dijeron. Bueno, los peritajes deben haberse agotado ya, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tienen seis meses, acuérdense. Esos seis meses los puede agotar realmente la defensa. Entonces, tal vez el tiempo, que esté dudando ahorita, se le está dando oportunidad a la defensa de que, pues, si es necesario verificar el lugar como está, bueno, pues ahí está, ahí se podría verificar. ¿Y el señor Cipriano está viendo afectado su situación económica, sus intereses económicos? ¿Ha usado esa finca para rentarla también como salón de fiesta? No puede hacer nada, no puede hacer nada el señor ahorita. Es una afectación. Por eso es que nosotros estamos esperando la respuesta o la no respuesta de la Procuraduría para actuar en consecuencia con los medios legales necesarios. Licenciado, pues, le vamos a dar guerra si sabemos más cosas. Le vamos a llamar por teléfono para estar en contacto con usted, ¿le parece? Cómo no, señor Cipriano. Se lo agradezco mucho. Cuídense mucho. El licenciado José Luis Vargas Ramírez fue el primer defensor del caso porque lo llamó precisamente el dueño de la finca, el cual era patrón de Antonio Luna, el velador de la finca. Y bueno, después de eso se han derivado toda esta serie de cosas donde hay hasta incriminaciones de que Antonio Luna podía haber formado parte de un grupo criminal sin que nadie haya aprobado nada, con una clarísima violación al espíritu del nuevo proceso penal en el sentido de la presunción de inocencia. Y esto, pues, inducido por las autoridades hasta donde nos damos cuenta nosotros. Voy a una pausa. Regreso en un momento. Regreso en un momento.